Bienvenidos y bienvenidas una vez más a estas cápsulas de vídeo mi nombre es Esther y hoy vamos a ver la exposición dedicada a Concha Prada dentro del proyecto Casos de Estudio. Esta exposición es breve pero nos muestra la obra que tenemos en colección del artista Concha Prada. Concha nace en Puebla de Sanabria en 1963 en Zamora aquí al lado y a los 16 años descubre por casualidad en el estudio de fotografía de un amigo la manera de trabajar la realidad a través de una cámara. En ese momento decide que toda su obra la va a centrar en cómo se ven las cosas a través de un objetivo. Fijaros lo que tengo detrás es una serie que se titula basuras domésticas y en ella Concha ha utilizado todo el poder de la fotografía para hacer que momentos que repetimos habitualmente momentos muy simples como cortarnos una uña como limpiar la escoba o el fregadero de la cocina parezca un escenario. Para ella la teatralidad es importante porque hace que a través de la luz y del fondo consigamos percibir una nueva realidad. Fijaros que estos gestos a pesar de ser desagradables en las fotos parecen hasta bonitos. La herramienta que suele utilizar Concha es una cámara denominada de medio formato. Se parece a la que tengo yo aquí pero es analógica es decir que todavía utiliza película o papel fotosensible para poder dejar la información de esa foto y poder revelarla. Cuando quiso hacer esta serie esta que tenemos aquí fue recogiendo de su propia casa motitas de polvo y las llevó a la universidad para verlas en un microscopio. Ese microscopio ya sabéis que tiene una lente que hace los objetos muy grandes pero no encontraba la manera de poder trasladar esa información a la cámara porque ya sabéis que en el microscopio lo podemos hacer todo muy grande pero lo que no podemos es luego sacar una impresión, una foto en gran tamaño. Así que tuvo que utilizar las matemáticas para reducir esa imagen en nueve partes y poder traspasarla al ordenador para que veáis que hasta en la fotografía se necesitan disciplinas como las matemáticas, la geometría o la física. Ya sabéis que la manera que tenemos de ver con los ojos es muy parecida a la que tenemos de ver con la cámara porque hay algunas piezas que son similares. Fijaros lo que nosotros tenemos dentro del ojo lo que veríamos sería la pupila que dentro de la cámara podríamos denominar diafragma y que es esa parte en la que captamos la luz del ambiente para poder reflejarla en nuestras fotos. También tendríamos en el interior que así a simple vista no se puede ver tendríamos la retina, la retina es esa parte que se asocia a los sensores en las cámaras digitales en las automáticas y a los carretes de fotos esos que se metían dentro en las analógicas y es donde se va grabando toda la información para luego poder imprimirla. Por último tendríamos el cristalino que dentro de la cámara tampoco lo podríamos ver pero que se asemeja al músculo que hace que desde el ojo podamos percibir y enfocar lo que tenemos enfrente. Hay veces que lo necesitamos acercar o lo necesitamos alejar. Lo que sí es distinto es la manera que tenemos nosotros de ver y que tiene la cámara. Nosotros somos capaces de relacionar toda esa información con el contexto a través de nuestro cerebro. Sin embargo la cámara sólo utiliza un objetivo y un punto de vista y nosotros somos los que cambiamos ese objetivo para poder captar a los objetos en diferentes formas y contextos. Para interpretar la obra de Concha hemos elegido la última serie que tenemos expuesta que se titula Explosiones. Si os fijáis ha utilizado un elemento tan común como las cerillas para crear una composición cromática y armónica estupenda. Para realizar estas fotos ha necesitado mucho tiempo y paciencia para realizarlas porque ya sabéis que las cerillas hay que trabajarlas con mucho cuidado siempre con ayuda de un adulto y que se queman enseguida. Por eso para poder captar ese instante en el que explosionan y empieza a surgir la llama necesitamos estar muy atentos y atentas para coger el momento exacto. De hecho tuvo que repetir esta serie muchísimas veces hasta que consiguió sacar la secuencia de momentos diferentes. Nosotros vamos a hacer una recreación pero con papel. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues he sacado una foto, una imagen de una cerilla para que no tengamos que manipularlas. Una cartulina negra y luego cartulinas de colores como siempre ya sabéis unas tijeras, un poquito de algodón y lo que vamos a hacer es intentar generar como ha hecho Concha esa manera de incendiarse que tienen las cerillas. La vamos a poner en un fondo negro para que se vean todos los tonos de pintura. Vamos a cortarla bien al borde para que no se nos queden ninguna línea que nos indique que no es real. Ya sabéis que Concha utiliza el teatro, los escenarios para mejorar sus imágenes. Bueno, como veis ya he recortado nuestra cerilla y le voy a echar un poquito de pegamento. tenéis que tener cuidado porque como es muy estrechita pues se os puede doblar. La voy a poner así en la esquina para que de imagen de salir desde los límites de la foto. Ahora, ¿qué colores tenemos ahí? El amarillo, el naranja y el rojo. Pues yo voy a coger recortes de cartulina y voy a simular con la tijera esas llamaradas que saldrían de la cerilla. Lo ideal sería que hiciéramos varias de varios colores. Voy a hacer otra más pequeñita en amarillo para simular que hay varios niveles. Si os dais cuenta la manera que tiene de trabajar Concha se parece mucho a esos cuadros que a veces vemos en los museos en los que a través de manchas de color consiguen generar imágenes que realmente no existen en el cuadro. Ahí tendría tres. Voy a recortar también un poquito de naranja. Como veis aquí reciclamos todo porque siempre hay una utilidad. Las formas las podéis hacer como vosotros queráis. Ya sabéis que cuanto más fluidas las recortéis, más realista quedará. Pues aquí como veis tengo varias y lo que voy a hacer es enlazar en la parte de detrás la más grande y en este caso la de color rojo. Después, ¿cuál nos tocaría? Sería un naranja, ¿verdad? Pues vamos a colocar la de color naranja y después la de color amarillo. Yo las estoy colocando primero para saber cómo va a ser la composición final y luego ya procedemos a fijarlas con el pegamento, ¿vale? Procedemos entonces una vez que lo tenemos a ponerle unos puntitos de pegamento para fijar la imagen, ¿de acuerdo? Con que pongamos en las esquinas hará que la imagen no se nos mueva. Fijaros, una de las características de la obra de Concha es que en muchas ocasiones las cosas grandes las hace pequeñas y las pequeñas las hace grandes. Yo os invito a que hagáis esta representación en grande y que luego, si queréis, lo hagáis igual con una cerilla de verdad en un tamaño muy, muy pequeñito para que veáis la gran dificultad que existe en ampliar o reducir. Mirad, esta sería mi cerilla pero si nos damos cuenta falta algo. Tenemos el fuego, tenemos la cerilla pero nos falta el humo. ¿Cómo creéis que podremos hacer el humo? ¿Cómo se os ocurre? Se me ha ocurrido que lo podríamos simular con un poquito de témpera. Voy a coger este trocito en blanco y voy a echar un poquito, fijaros. Si lo he hecho directamente me va a quedar mucha cantidad y se va a notar mucho, pero podéis buscar por casa un pincel de estos que son un poquito más chatos o un cepillo de dientes o un cepillito de las uñas. La idea es que lo mezclemos y que le demos por los bordes esa sensación de humo. Evidentemente tiene que salir de la propia cerilla y en muchos casos llenará la imagen. Bueno, y nos quedaría así. ¿Veis? ¿Se parece un poquito mi cerilla a la de concha? Ahora podemos colocarla directamente en un marco o en la puerta del armario de nuestra habitación o lo que podemos hacer es generar una foto. ¿Sí? Yo tengo aquí una cámara en la que vamos a hacer una prueba. Todo el mundo ahora mismo tiene un móvil o tiene una cámara en la que puede aplicar filtros pero ya os he dicho que Concha no puede aplicar filtros a sus fotos porque son cámaras analógicas. Así que nos vamos a inventar un filtro. Vamos a coger la cámara y vamos a coger un bote de vaselina y con mucho cuidado vamos a impregnar levemente el objetivo con esa vaselina y vamos a hacer la foto. ¿Os animáis a hacerla conmigo? Os invito a que en la dirección que aparece abajo nos mandéis vuestras imágenes. Esperando que os haya gustado os veo en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta pronto.